No se desmachaba triste, vaya el tiempo buena cara, no seas que se mar, no seas irío, no se mar, o río, o nada. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, no te corre la prisa, para te ayudar a distancias, para te ayudar a distancias. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, aunque si te dices hombre, te rompas tu volada, tú harás de salir a tu puertas, y de la puta morada. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Hoy es el día de esta tarde, a la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza, y de la vida tu esperanza. Gracias.